Vale, vamos a ver, eh, esta, los mosques más turbios de Minecraft, de Fag Bros, ting, antes de empezar, eh, Por eso, antes de comenzar eso, eh, Yo no, en el tiempo donde todo el mundo odiaba este juego por ser muy popular, yo estaba en plan, Chelo, pero tengo que el huevón, se ve bien, eh, Chelo, o sea, es vato, pero se ve bien, o sea, si se ve bien, se ve bien, hola, Carlos, o sea, O sea, o sea, si se ve bien, se ve bien, Hasta el día de hoy me parece un juego increíble, que quiero creer que todos alguna vez lo hemos probado, O sea, lo jugué yo, lo jugó otro hermanito, lo jugó hasta mi editor, Hola, Santi, Te pago para que me edites, no para que me des tu opinión, Así que, esto se siente trabajar con capa, Fuck me, hasta lo jugó Trump, solo me falta que lo juegues Pitbull, Dale, Lo cual no sería muy raro, ya está incursionando en el mundo del anime, No saben por cuántos años he jugado Minecraft, Cuántos años he sido explotado por un creeper, Muerto en la lava, Y sobre todo, Tantos años de Minar. Papá, ¿Dónde están las atracciones? Esta. Lo peor de todo es que cada vez que toco un server de Minecraft, Así que es mundo abierto y todo esto, Lo único que hago es estar en una pinche puta mina, eh. Literalmente creo que estoy en Terraria porque, Y lo peor de todo es que tampoco me he jugado a Terraria, Pero, Literalmente solo me la paso en una mina. Me la paso en una mina, o sea, O me la paso en una mina, O me la paso explorando a ver que encuentro, Y por lo general, A los 5 o 10 minutos de comenzar el mundo, Ya me encuentro una cosa de los devastadores. Sí, Minecraft no es un juego para todos, Pero una vez le sacas todo el provecho, Exploras todos los biomas, Peleas con un puto dragón, Y tienes este sticker que siempre le envío a mi novia cuando me voy a dormir, Genuinamente... Ah, y tiene novias, eh. El rico presumiendo, El rico presumiendo en frente de los pobres. De Minecraft, Deja de perder un poco el sentido, Al menos para mí, Porque te ha hecho todo lo que me puede ofrecer, El juego. Pero ahí es donde vienen, Los mods. Así es, Mods. Mientras que la gente agrega unicornios, Nuevos biomas y armas, Los de Mojang están en plan, La nueva actualización de Minecraft, Trae un nuevo tipo de piedra, Piedra pedrada, Con la cual, No podrás hacer, Absolutamente, Nada más que decorar. Lo peor de todo, Lo peor de todo, Es que si, Es como el pinche puto armadillo, Es como, Me agregas un animal nuevo, Vale, ¿Qué hace? Nada. ¿Sus objetos sirven para algo? No. ¿Lo puedo utilizar? No. Pero no. O sea que simplemente lo metiste, Pero no sirve para absolutamente, Absolutamente nada. Sí. A ver, A ver, A ver. O sea que básicamente, Solo, Vos aparentas hacer algo, Para, Y metes algo, Para aparentar, Que literalmente hiciste algo, Pero al final, Al final, Ese algo, No sirve para nada. Sí. Básicamente, Solo te la pasaste todo el año, Haciéndote de huevón, ¿No? Haciéndote como que trabajabas, Pero absolutamente, No estabas haciendo nada. Sí. A ver, Algo nuevo, Algo que cambie la forma, Con la que veo el juego, Y es por eso, Que me fui al otro extremo, A traerles, Los mods más raros, Y locos, Que pude encontrar. Así es, Estos no son los mejores mods, Sino, Los más bizarros, Los cuales, Muchos de ellos posiblemente, Me baneen de YouTube. La lleno. Eso es un furro, Minecraft es genial, Minecraft con mods, Es aún mejor, Pero Minecraft con mods, Descargué en páginas, De dudosa procedencia, Uy hermano, No por nada, China ahora sabe donde vivo, Así que prepárense, Para conocer, Los mods más bizarros, Del juego, Del cubito. Lo de, Pokémon, No te va a mentir, Lo he probado, Está interesante. Ah mira, Qué lindo. ¿Por qué tal la forma de comunal? El guarder, Por un mapa. Uno de los mayores atractivos, De Minecraft, Es lo cúbico que es, Y me encanta, ¿Qué puedo decir? Está en mi sangre, O sea, ¿Has visto Machu Picchu? Misa. Depende, ¿Esas tierras fueron robadas por Ecuador o no? Depende, ¿Esas tierras se las robaste a Ecuador o no? Depende, Vamos a hablar en serio, ¿Esas tierras fueron de Ecuador y después las robaron o no? Depende, Depende, ¿Consulta, Rocks? ¿Tienes Discord? No, No, No tengo Discord. Ancestros incaicos levantaron su ciudad apilando bloques, Y sin usar mesa de crafteo, Porque la verdad, Sin el mundo tan cúbico que tiene Minecraft, En realidad no sé qué, O sea, Solo sé que nos robaron tierra, Pero no sé exactamente cuál tierra nos robaron, Solo sé que lo hicieron, Y solo con saber que lo hicieron, Ya literalmente los convierten en unos ladrones de mierda, Pues, No sería, Minecraft, Sería, Unturned, Pero, ¿Qué pensarías? Si te dijera que hay un mod que hace desaparecer el mundo cúbico que tiene este juego, Así es, Estoy hablando de No Cube Mod, El cual transforma a Minecraft en, Bueno, Unturned, Ahora, Te preguntarás, ¿Cómo hacer desaparecer el sex appeal de un videojuego puede significar algo bueno? Y la verdad, La primera vez que vi este cambio de terreno, Me sorprendió mucho, O sea, Por más terrenos nuevos que agregaban, Siempre mantenían su estilo cuadrado, Ya saben, No hablemos de esto, Ni de esto, Hablemos de esto, Pero donde vas a notar más el cambio aquí, Son en las cuevas, Porque Herobrine mío, Estas genuinamente parecen más amenazantes, Por el hecho de ser más parecidas a una cueva de verdad, Muchas de ellas son túneles con pasajos, Interesante, Pero mantenían un estilo muy diferente al original, Ya saben, Como en la vida real, Al menos para mí, Se siente muy bizarro ese tipo de lugares, Hay muchos más huecos, Y están conectados de una forma que jamás, ¿Cómo? Hola, Gregorio, ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dices? Y zarros ese tipo de lugares, Hay muchos más huecos, Y es... Te encanta explorar huecos, ¿No? Te encanta meterte en los huecos, ¿No? Te encanta ahí estar adentro de los huecos, ¿No? Ok, No vale. Están conectados de una forma que jamás había visto, Y la verdad, Esto me gustó muchísimo, Porque significa nuevas formas de explorar, Nuevas formas de encontrar materiales, Y si le metes otros mods con nuevos enemigos y demás, Tienes aquí una nueva forma de jugar Minecraft, Sí, Admito que en el exterior no se ve tan grandioso, Hay algunas cosas que cambian, Como lo frondosos que se ven los árboles, Pero aún siguen manteniendo algunos bloques, En su forma cúbica, Aunque al combinarlas con las estructuras diferentes, Puedes lograr resultados más realistas, Igual aproveché de usar bloques que ya no eran cuadrados, Para hacerme lo que yo considero como mi Virgo Cueva, Aunque más allá de eso, Pues es difícil construir con ese tipo de... Ah, o sea, tienes novillo y aún así sigues siendo Virgo, Joder, Dios sí que no te quiere, Aunque bueno, De seguro algún Picasso incomprendido, Podrá sacarle provecho a esta herramienta, Aún así, Si aún no estás convencido, Hermano, Confía en mí, Ponte unos shaders, Un texture pack realista, Un Optifine, Y si tu papá es de la NASA, Pídele también una PC que aguante Ray Tracing, Y... ¡BOOM! Tienes el nuevo Elder of Scroll, Es que... Es que... ¿Sabes qué? Yo... Yo lo lamento, Pero es que mi papá... Mi papá sí que tiene el dinero, Pero es que mi papá es... Es fan del Chocas, Y pues bueno, Le fue y le compró la computadora, Esta doble computadora, Que al final de... Al final... Che, Chocas, No es por ser malo, Pero... Papi, Que lo directo solo se transmite en a 1080, Tampoco es que vayas a... Tampoco es que estés haciendo la octava maravilla, La mierda se transmite en 1080, No se transmite a full 4K, Se transmite en 1080, Tampoco es que... Tampoco es que hagas la cuarta maravilla, Tampoco es que estés haciendo una octava maravilla, Y al final, ¿Para qué? Si básicamente... Básicamente... La mayoría de tu contenido es hablando, Papi, Sin ofender, Papi, Pero literalmente, A mí de qué me sirve que el bosque de Rus, Se vea estable, Bueno, En primera porque a mí no me gusta el Rus, Pero cada quien lo suyo, ¿No? Pero... Pero es que... Ay, esa pierna, No, no te hagas esa mierda, No, papi, No te hagas esa mierda, No, papi, Eso es lo que pasa cuando literalmente, Tu hijo nace retrasado, Eso es lo que pasa cuando tu hijo nace retrasado, Hermano, ¿Esto siquiera es Minecraft? Las estructuras no cuadradas, Le dan un toque súper realístico al juego, Y puedes hacer de esto, Una experiencia totalmente nueva, Si, La pregunta es, Si mi computadora aguanta eso, Si o no, Claro, Mientras tu juego se ve así, Tu compu está así, O tienes una buena pareja, O tienes una buena mano, Exacto, Ve, Justamente lo que yo decía, Pero fuera de bromas, Con algunos tweaks, Puedes hacer que se vea muy parecido, Sin hacer que tu PC explote, Pero si, El No Cube Mod, Me dio una experiencia de mi vida, Y me demostró que Minecraft, Puede verse mejor de lo que parece, No Cube Mod, Puede cambiar como ves el mundo de Minecraft, Pero, ¿Qué pensarías de un mod, Que te puede llevar a otra dimensión, Cuando lo desees, Una dimensión que, Genuinamente, Me dejó sacar unos sustos, Y me hizo tener miedo, ¿Sabes lo peor de todo? Que Minecraft, Literalmente es Skyrim, Minecraft hubiera muerto, Hace un chingo de tiempo, Si no fuera por los usuarios, Que sacan mocks, Lo mismo con Skyrim, Skyrim sería un juego, Más que muerto, Si no fueran por los usuarios, Que sacan, Mocks, Hay que ver que literalmente, Los creadores no quieren, No quieren a sus consumidores, Literalmente son los consumidores mismos, Que tienen que mejorar el juego, Porque los creadores no hacen nada, Miedo a los ancianos, En sillas de ruedas, Oh si hermano, Tú ten tus traumas, Y yo tengo los míos, Así es, Estoy hablando del mod, Conocido como, Dead Sea, Los mocks que te llevan a nuevas dimensiones, Son mods muy comunes en Minecraft, O sea, Si estaba el Nether, Uno hacía lo mismo, Con Glowstone y, Bien, Bien, Claro que de ahí, Tuvo que venir la comunidad, A dar nuevos y divertidos mundos, Mientras Mojang, No hacía nada, Existe, Y uno de esos, Es el Dead Sea, Pero, Este mod, Es súper bizarro, Porque, Te envía, Literalmente, A Silent Hill, ¿Quieres vivir tu Minecraft terror? No te preocupes, Aquí, Te tienen, Mi móvil soporta a Sonic, Un Dead Shack, Con Mox de Silent Hill, A poco así, A una dimensión de terror, Con ciudades abandonadas, Monstruos completamente nuevos, Y sobre todo, Payasos, 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 Alfred, Estoy en eso señor, Seré perfecto, Esta dimensión de verdad, Está llena de cosas horripilantes, O sea, Solo mira su bosque, Está lleno de cubitos suicidas, Mientras más detalladamente, Ve su lugar, Más turbio se pone, Sobre todo los monstruos, Literalmente, En Japón hay, En Japón hay un bosque, Donde la gente se va, A quitarse la vida, Por eso te digo, Me recuerda a Japón, Tienen sonidos horripilantes, Hay un mob, Que es el anciano, En silla de ruedas, Que tiene una pistola, Pero si estás cerca de él, Te comienza a susurrar, Al oído, Y es horrible, Sobre todo, Porque su disparo, Suena fuertísimo, Aunque bueno, De ahí le puedes robar, Su arma, Para hacer la gran, Bienvenidos a Tabolipo, Viejo, Pa, 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 Y hermano, Llegué a la feria, Y eso que tampoco les mencioné, El Mickey Mouse mamadísimo, Los sonidos que hacen, Muchos de estos enemigos, Son genuinamente perturbadores, Así como las locaciones, Lo único malo siento, Es que genuinamente, No es que tengas que explorar, Por nuevos ítems y demás, Es más, Venir a este lugar armado, Y vencer unos cuantos voces, Se ve que al ser dañado, Se pone sangre en la pantalla, Para que te den la llave, Para invocar al malo maloso, Siren Head, Solo escucha como suena, Así que si, Este lugar es más que nada, Para retarte a ti mismo en combate, Y una exploración terrestre, No tanto de minar, Pero en sí, Me encanta el terror, Y toda la dimensión, Basada en enemigos, Que den el triple de miedo, Abuelos asesinos, Y locaciones perturbadoras, Sinceramente, Es un reto para, Cualquiera que quiera poner, Un pie aquí, Algo que pues, Me imagino que con amigos, Y burlándote de que, Se asustó de algo, Puede hacer tu experiencia, El doble de divertida, Pero aquí en Fab Bros, No solo tenemos mods, Que cambian la forma, Que vemos el mapa de Minecraft, Ya sea para incendiar a tu PC, O mostrarte tus peores miedos, También tenemos, Bueno hermano, Que los desarrolladores de mods, Te patrocinaron este video, Que verga, Literalmente, O sea, O sea, Me está gustando el video, Pero literalmente, Parece como que, Si me estuviera contando, Un patrocinio, Una subcultura, Que adora a los animales, Antropomórficos, Y que por alguna razón, Tiene una obsesión, Con el tipo del bigotito chistoso, Hey, No lo digo yo, Lo dice Furry Hitler, Y como alguien, Furry futanari, O sea, Si ya de por si, Tus padres, No están decepcionados de ti, Al ser un furro de mierda, Te gusta, Un furro con pito, ¿No? Un furro hembra con pito, Básicamente te gusta una hiena, ¿No? Que las hienas tienen, Un pito falso, ¿No? O sea, No sirven de nada, Lo tienen ahí de adorno, No es en serio, No sirven de nada, Solo lo tienen ahí de adorno, ¿Eh? ¿Cómo que tres en uno? ¿A qué se refiere con tres en uno? ¿Qué tiene en su biblioteca de Steam, Furry, Futanari, Junto a Amor Peludo, Y 16 juegos más furries, Porque Hermano, Tienes un, Aquí hay un grave problema, Hermano, Aquí hay un grave problema, Que mis amigos solo me regalan huevadas, He aprendido mucho de esta cultura, Por eso, Traté de buscar un buen mod de Minecraft, Que agregara furros, Y la verdad, El primero que encontré, No era la gran cosa, Por al menos te regalan cosas, A mí no me regalan nada, Y siguieron una foto, Ni era hostil, Hermano, En un momento me sentí en la Furricón 2023, Pensé que los podía adoptar tal vez, Pero no, Porque literalmente, Estos furries hacen, Nada, Aparte, Luego volé un rato, Porque ya saben, También quería encontrar furries, En su hábitat natural, Pero después de media hora volando, No encontré ninguno, Más allá de la primera manada, Y los que spawneé para patear, Digo, Para compartir un buen momento juntos, Así que decidí probar, Otros dos mods, Que si le metían leña al asador, Y esos fueron, Agressive furries, Y cutlers, O como dice su nombre en español, Abrazadores, Hey, El segundo, Mira, Yo no soy quien para juzgar, Los justos de alguien, Porque, No me encuentro, En la capacidad de hacerlo, Pero, Che, Busca ayuda de un psicólogo, Literalmente te gustan animales, Eso no es sano, Eso no es sano, Busca ayuda de un psicólogo, No será tan mal, Hijo de remil, Putas, Llamen a Dios, Básicamente, El primero hace que de día, Tengas una aventura normal, Pero de noche, Lo que le debes temer, No son a estos, Sino, A estos, Porque hermano, Aquí los furries, Si son unos asesinos, Porque apenas te den, Pues despídete, Porque ya te envían, A su cielo peludo, Corren, Subo la paz, Voy, 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 Moque, 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 Filo, Filo, 1, 2, 3, 4, 6, Se unió a la party, Filo, Muchas gracias por el follow, Si quieres, Puedes dejarme tu dinero aquí también, Aquí aceptamos tu dinero, Tu dinero ingresa en mis bolsillos, Pero no vuelve a salir, Golpean un montón, Y aguantan un vergo, No voy a mentir, Pero en la noche, Hay más furros que zombies, Lo cual agrega una gran dificultad al juego, Y, No Patricio, No te los puedes culear, Pero espérense, A ver lo que agrega los abrazadores, Porque estos agregan, Otros tipos de furros, Pero sobre todo, Y divoluciones, Ah, Ya empezaste a sudar, Si, Ya sabes que se viene, Lo genial es que pues, También tiene sus poderes, Por separado, Para usar, Y también algunos botan, Pelo, El cual usas para hacer, Un cubo de pelo, El cual te da, Amor, Comprensión y ternura, No, Eso no te da amor, Comprensión y ternura, Simplemente te hace ver, Como el wey raro del salón, Eh, Hola, Hola Filo, Estats, Y bueno, Puedes cumplir, Tu sueño de vivir, En tu casa, Hecha de furros, Lo cual, No se si esto es turbio, O muy turbio, Además de poder, Pelear con las divi evoluciones, Y otros furros con poderes, Esta cosa, Agrega dos voces, Así es, Fucking voces, Ahora, Dead Sea, No se escucha tan mal, El primero es, Reggie el ratón, Y así como tú, Dije, ¿Qué pasó? Me bastó una búsqueda en Google, Y una visita al psicólogo, Que descubrí que Reggie, Es una rata flembo, Y que tiene un chingo de porf, Al parecer, Es bien famoso en la comunidad furri, Y pues, Es un boss aquí, Ya pues, Hermano, Es un furro, Claro que va a ser famoso, En la comunidad furri, Los pinches furros, De mierda, Literalmente, Por un diseño, De un avatar furro, Pagaron más de, Un millón de dólares, Hermano, Bueno, No un millón, Pero si 100k, Literal, Literalmente, Hermano, Lo raro es que, No sé por qué, Pero los, Las personas que son furros, De alguna manera, Sacan dinero de, De, Vete a saber tú, Oye, Y si, Y si me pongo un avatar de furro, Así atraigo a personas furras, Que quieran meterme dinero, Literal, Si vengo y me pongo un avatar furro, Para, Para ganar dinero, Literal, Hay que adaptarse, Amarillo me saca Carlos, Mira, Tenemos aquí una furri, Por eso, Y si me pongo un furro, Para ganar dinero, A ver, Tenemos un conejito malo, Ya conejito, Literal, Mira, Puede funcionar, Puede funcionar, Alguien que lo haga, Entrar en razón, Péngale un zape, Estoy pensando en mi futuro, Necesito comer, Necesito comer, Literal, Estoy pensando en eso, Estoy pensando en mi futuro, Por eso, Tentador, 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 Ya, Mira, Justamente, Hablando de furro, Mira, Y si me pongo un furro, Para atraer a la gente, Digo, La comunidad furra, Más su fandom, La gente ahí tienen dinero, Entonces, Si me pongo un furro, Atraeré a su fandom, Y me donarán dinero, Por lo cual, Significaría, Que, Podré, Comer hamburguesa, Todos los días, No, No, Aléjame de esas intenciones, De imágenes, Literal, Yo lo veo, Yo lo veo, A ver, Mira, A ver, Por si soy negro, Otro negro más, Mira tuve, Che, ¿Por qué la panza? ¿Por qué la panza le guinda debajo de la, De la, De la vergüece? Mmm, Mira tuve, Mmm, Las posibilidades, Las posibilidades para ganar dinero, No está mal, No está mal, No está mal, Ya sé, Espérate, Vtuber, Vtuber, Avatar, Avatar, Vtuber, Avatar, Avatar, 3D, ¿Cómo era que se llamaba esta aplicación? ¿Cómo era que se llamaba esta página? Ah, Vroid, Espera, Sí, 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 ¿Y qué me dices de Vroid? Avatars, Avatars, O sea, Y si vengo aquí, Y me, Ahí no era este, Acá está, Se nos cayó un grande, ¿No? Ay, Ni que fuera atado, Ni que fuera famoso, Ah, Chinga, Ese culo, Si vengo aquí y pongo, Ve, Y si me pongo a un animatrónico, Para atraer a, Para atraer a los, A los pervertidos, Literal, Así atraigo a los pervertidos, ¿Eh? Buah, Así atraigo a los pervertidos, ¿Eh? Roxane, Me tienta, Me tienta, Me tienta, Me tienta, Me tienta, ¿Ves? Hay más acá, ¿Ves? Me tienta, Me tienta, Hay que conseguir dinero, Papá, Hay que conseguir dinero, Hay que conseguir dinero, Papá, Hay que conseguir dinero, Ay, Sí, Verdad, Culeros, Pinche Chuck, Pero bueno, Hay que conseguir dinero, Y si me hago como, Ken Doffmur, Che, Y está para descargar, Está para descargar, Es verdad, Un momento, Creo que sea tan difícil, Por favor, Llámenle a la policía, Me están mueriendo, Este era el lugar, Antes de pelear con Reggie, Este fue después, Hijo de puta, Este cojudo, Lanza truenos, Después de recibir daño, Aparte de pegar, Como papá borracho, Ni en creativo, Le hacía tanto daño, ¿Qué onda? Ser fenboy, Te da tanta vitalidad, Bueno, Ya sabes lo que dicen, Pero el segundo boss, Es mi favorito, Porque si, El segundo boss, Es Vaporeon, Y no solo eso, Es Vaporeon, Con sonidos del copypasta, De porque, Es el Pokémon, Más compatible, Para tener relaciones, Con los humanos, Obviamente en inglés, Creo que fue la única vez, Que me arrepentí, De aprender, Otro idioma, Este lanza, Mini Vaporeons, Que atacan, Y no voy a mentir, No es tan fuerte, Creo que me hizo, Más daño mental, Que físico, No sé, ¿Tú que piensas Vaporeon, De peluche? No me cules, Ok, Pero creo que, Que en la culé dice, Que podemos descender, Mucho más abajo, Porque de todos los mods, Que la insemine dice, El siguiente, Es el que verdaderamente, Me hizo dudar, De lo que la gente, Que la insemine, Cuando le muestro, Porque mientras, Algunos estaban experimentando, Lo divertido, Que era lo que yo considero, Hasta el día de hoy, Como uno de los mejores, Voy a cerrar un ratito, El avatar, Al parecer, Otros estaban teniendo, Su primera erección, No me lo creen, Pues, Estos son los personajes, Más buscados, En páginas subidas de tono, Boom, Ahí está, Mira, Espérate, Pero sí, Espérate, Mira, 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 Espérate, No me lo creen, Pues, Mira, Lo de Slime, No te lo entiendo, Esta gorda de Mei, Tampoco te lo entiendo, Mira, Un personaje de Fortnite, Te lo entiendo, Una mona china, De Genshin Impact, Te lo entiendo, De Overwatch, Te lo entiendo, La lady, De Dimitrescu, También te lo entiendo, Estos son los personajes, Más buscados, La Jenny, No te lo entiendo, Buscados, En páginas subidas de tono, Boom, Ahí está, Eso, Por eso que no te lo entiendo, En el live de Genshin Impact, Pero sí, Estoy hablando de, Jenny's mod, ¿Qué es Jenny's mod? Pues, Creo que es el primer, O al menos, El más famoso mod, De Minecraft, Subido de tono, Que en realidad, No se llama Jenny's mod, Se llama, SX mod, Por si ya saben, Querían algo más explícito, En este puedes invocar, A Jenny, Y sus amigos, El que literalmente, Hizo el mod, Es un gordo pajero, Virgen, Que no ha tocado, A una puta mujer, En su vida, Y literalmente, Hizo su propia waifu, En micro, Amigas, Y si consigues los materiales, Necesarios, Estas, Eh, Ya saben, Creo que, Se explica solo, Hermano, Tienes todo el libro, De Kamasutra, En las opciones, Solo diré, Que me sigue dando, Risa, Que metan minijuegos, En los momentos íntimos, Como en la escena, De God of War, ¿Por qué lo hacen? Porque estoy seguro, Que es la fantasía, De alguien, Que le aparezca, Un quick time event, En estos momentos, Pulsa A, Para ahorcar el lanzo, Más rápido, Y por qué no, A ver, Pero Jenny, Che, Che, Papi, 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 Hola chicos, Hola, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos aquí, Con un directo más, Para, Para, Para Twitch, No se olviden, Seguirme, ¿Vale? Dios mío, Dame paciencia, No fuerza, Que lo, Que lo mato, Si me mandas una foto, Me lo quito, Rico, Digo, No, Me convertí, En lo que juré, Destruir, Chicos, ¿A qué costo? ¿A qué costo? Me convertí, En lo que juré, Destruir, Dime, ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Me convertí, En lo que juré, Destruir, No lo sé, Ah, Ahora que me di cuenta, Ya puedo hacer stream, Como las estadounidenses, Solo tengo que poner, My 18, En el directo, Y listo, Venga chicos, Dónenme, Yo los quiero chicos, Yo los quiero chicos, Yo soy tu, Yo soy tu, Así, Pero man, XD, Mi pájaro, Se nos cayó, Se nos cayó, Le 20, Mole, A plomazo, Me siento muy extraño, Que me diga nerviosa madre, Es que vamos, Es que vamos a jugar al, 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 Yenis, Vamos a jugar a, Vamos a jugar 5 noches en la, En el puticlow, Vamos a ver como mis hermanas, Tratan de, Coger al guardia, Ay que asco me doy, No estas sola, Porque en realidad, Puedes invocar, A más de sus amigas, Como ellos, Y ninguna más, Que pueda mostrar, En esta plataforma, En realidad, Pero solo diré, Que hay para todos los gustos, Y todos los degenerados, La verdad, Este mod, Si me pareció, Muy turbio, Porque genuinamente, ¿Quién ve a Alex y dice, Oh, Me vengo, Lo entiendo de Overwatch, Hermano, Lo entiendo hasta del slime, De Genshin Impact, Pero Minecraft, Luego que van a ver, Un pan francés y decir, Rico, Pero probé, ¿De qué otra manera, Las genies, Podrían ser útiles, Además de los servicios adultos, Que brindaban, Todo por culpa de Japón, Y hermano, Lo que tienen de dubies, Tienen de fuerza, Porque se cogieron a los zombies, En un segundo, Así que también, Todo por culpa de Japón, Infantería para asesinar a los monstruos, Cómicamente, Mojang se enteró de este mod, E hizo que el creador, Lo bajara de todos lados, Pero, Ya saben, Lo que es su internet, Se queda en internet, Para siempre, La gente que lo tenía descargado, Y otras cosas que, No me arriesgué a descubrir, Porque mis padres, Ven mis videos, Y la verdad, Todo esto va a ser un poco difícil, De explicar en la escena, Pero si, Para que vean, Que Minecraft, No se salva de la imaginación turbia, De los usuarios de internet, Usuarios pajeros, Tenemos mods para todos los gustos, Si, A ti, Que no te gustan las mujeres, Déjame decirte que, A mi si me gustan, El problema es que no me quieren, A ver, Es Satoru Goy, Satoru, Lo siento, Pero yo soy el único, Yo soy el único, Satoru Goyo aquí, Yo soy el verdadero, Yo soy el verdadero, Yo soy el verdadero, Que activa su expansión, De dominio, En 0,2 segundos, Siento, Que no me arrepiento, Lo suponía, Pero que te gustan las, Las chicas, Tal vez le vas más a los creepers, Yo que sé, El último mod me dejó traumado, Pero si no lo quisiste así, No lo vayas a buscar, Cuando esté, Así, Me gusta la vayas, Así es, Mods que hacen, A toda la vida en Minecraft, Parecer un físico culturista, Lamentablemente, Al momento de querer probarlo, Me di cuenta, Que este mod, Estaba caído, Desde ya hace tiempo, Así que tuve que improvisar, Con un mod parecido, El cual si bien, Hace que los enemigos, No se vean así, Creo que en la fuerza, Si se siente, Así encontré, Minutesides, Un mod, Que hace que todo ser viviente, Comience pequeñito, Pero cada minuto que pasa, ¿Quieres que le explique a los nuevos, Por qué me, Por qué, Por qué me gusta Milena, Che papi, Y ya has visto, Esa, Esa mordidita, Imagínate tener a Milena aquí, Ah, Si, Ah, Esa mordida, Ay, Esa mordida, Mordida, Ah, Ah, Si, Me arrancaste esto de labio, Ay, Chiquito, Travieso, Es, Es broma, YouTube, Es broma, 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 Vuelven más grandes, Al punto de poder hacer tu propio Shingeki no Kyojin, Mi aventura comenzó y lo primero que hice es poner mini creepers, Mirenlos, Todos chiquitos, Todos adorables, Pero ya saben, Cada minuto los monstruos, Bueno, En general, Todo ser vivo crece poco a poco, En parte fue gracioso porque en las cuevas los mobs morían, Porque ya no podían aguantar su nivel de poder, En tan solo 20 minutos todo ya estaba de mi talla, O un poco más, Traté de jugar normal un rato para ir viendo que tanto aumenta la dificultad, Y la verdad aumenta bastante, Porque solo pensé que crecían en tamaño, Pero también crecen en daño, O sea, Mira todo lo que dejó explotado un creeper, Llegó un momento que eran... Tan grandes que era imposible salir afuera para explorar en la noche, Porque todo me mataba de un par de golpes, Igual tuve mi duda de cuánto podía crecer los mobs, Así que mientras gastaba la poca sanidad mental que tenía jugando LOL, Dejé Minecraft en segundo plano, Y cuando volví, Traté de pelear con otro creeper, Y no podía explotar de lo grande que era, La verdad el juego ya a un punto me iba como el culo, Porque los mobs estaban matando la tarjeta gráfica de mi computadora, Así que el reto no es tratar de vencer al dragón antes de que se haga gigante, Sino antes de que a mi PC le dé un paro cardíaco, Pero si sales de la partida y vuelves, Todo se resetea, Así que puedes aprovechar para ver qué tanto puedes hacer, Antes de que los mobs se vuelvan imposibles de matar, Un mod muy entretenido, Que te hace sentir que tienes el poder, Para luego sentir que se siente ser una persona de metro cincuenta, Pero si la verdad quieres algo cute, Algo que genuinamente te dé ternura, Ay no, otra mierda de furro, Pero es que, Que mamá, Que, Que obsesión tiene con las pendejadas de estas furras, ¿Cuál es la obsesión con estas pendejadas furras? Y no ganas de cogerte un bloque, Yo me quiero coger a alguien, Pero ese alguien no quiere, Puedes probar el Cute Mob Mod, El cual en simples palabras, Hace que el 99% de mobs, Según porque es muy tímida, El juego, Se vuelvan, Lolis, ¿Cómo? Lolis, Salimos de Guatemala, Para caer a guatepeor, Salimos de Guatemala, Para caer a guatepeor, Repítale una vez más, Señor guapa, Las vacas se ven cute, Las ove, A ver, Eso sí se ve cute, Vejas se ven cute, Fuck me, Hasta los zombies parece que te van a decir, ¡Onicha! Gente en todo el mundo, Muere por paros cardíacos, Debido a exceso de ternura, Estuve probando, Invocando la mayoría de cosas aquí, Para saber, ¿Quién carajos ve Minecraft? Y dice, Sí, Todo muy bonito, Se descargaría el mod, No les faltan más lolis, Es como ese hack room, De Pokémon, Llamado, Ay, Lo peor de todo, Es que este hack room, Lo he visto, Si estuviera en español, Lo jugaría, Oye, Mon, Que no cambia absolutamente nada, Del juego, Salvo que ahora, En vez de Mon, Si tuviera en español, Lo jugaría, Los capturas niñas pequeñas, O sea, El mod, Creo que fue hecho, Con el fin de ser, Todo bonito y adorable, Pero, ¿Qué pasa cuando, Quieres reproducir a los animales, O, Me tengo que montar en mi caballo, Esas cosas me comienzan a dar, Che, No es mi culpa, Que así sea la frase, Vibras de que, Este mod es un poco, Para guatepeor, Bueno, Al menos aquí, Si puedo mostrar el slime, Porque hermano, El de Jenny y mod, Uff, Fabro se iba a la cárcel, Aparte, También se siente un poco turbio, Porque, Está bien, Algunos mobs son solo, Chicas kawaii, Anime, No debería de meterle mi pene ahí, Pero debería de meter mi pene ahí, Pero otras genuinamente son, Niñas, Como los ajolotes, Solo me pareció gracioso, Que en una parte, Las chicas zombies, Me comenzaron a perseguir, Y casi me dejo atrapar, Porque vamos, Nunca me ha perseguido, Una mujer en mi vida, Pero hey, Si, Si hermano, Si a lo que te refieres, El hecho de ser, El más poderoso, Es, Estar condenado a, A una vida solitaria, Sin amor, Sin nadie que te entienda, Literal hermano, Sea a lo que te refieres, Esto hace que oficialmente, Es decir, Que jugar Minecraft, Es como salir, Yo pienso, En mi humilde opinión, Claro, Sin ofender a los que piensan diferente, En mi punto de vista, Pero viendo así, Un poco más, Profundo, Sin pelear, Y tratando, Dejar a todos en claro, Teniendo en cuenta, La característica, De cada uno, Y tomando en claro, Mis investigaciones, Sobre el problema, Que esta gente, Yo pienso sinceramente, Que están perdiendo el tiempo, Le dieron mi mensaje, No te preocupes, Esto me sirve para alargar el video, Alejandra, Espérate, Espérate, Esta es la Virgo Cueva, Literal, Esta es la Virgo Cueva, Aquí, 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 Aprovechamos a espantar, A todas las mujeres, Para ser solo hombres, Machos, Choques de espadas, Literal, Venir así, Sacarnos la pija, Y romper, Poner en la mesa, Y romperla, Literal, Ahí, Choques de espadas, No, Está haciendo directo en YouTube también, Sí, Estoy haciendo directo en YouTube, Soy mujer, Bueno, Eso es lo que tú dices, Alejandra, Una de las reglas de internet, Todo usuario en internet, Es hombre, Hasta que se demuestra lo contrario, Es una regla de internet, ¿Eh? Apréndetela, Apréndetela muy bien, ¿Eh? Apréndetela bien, Una mujer, O mejor aún, Minecraft, A ver esa pija, Son las minitas que hicimos en el camino, No sé, Estoy enfermo, Ya no puedo distinguir que es sano o no, Pero si alguna vez quisiste simpear en Minecraft, Ahora le puedes dar una buena razón, A tus amigos, De por qué te dejaste matar por el zombie, Por... S... Lo peor de todo, No sacaron un comi de, Algo de fan, O sea, Unos comics de, Waifu de Minecraft, De, Por este mod, También tienes el mod de Ricardo Milos, El cual hace que el golem se vuelva, Ricardo, este estas personas no tienen nada más que hacer con su vida pero los milos si nada más de lo simple pero hay una cosa en minecraft que genuinamente siempre me generó una duda existencial sobre todo en juegos open world pero el perdón pero tengo una opinión de eso y hay que respetar lo que diga aunque sólo digo esto para hacer perderle tiempo al que me lea pues básicamente me estás haciendo al agarrar el vídeo más de lo que se debería ya saben de quién es la culpa no importa eso en arc lanzar tu caca cuenta como cultura general pero genuinamente es uno de los placeres del ser humano y estoy seguro que el culo de steve un brasilero que literalmente tiene tremendo pedazo de pija que te baila en tanga se alegraría mucho si éste lo usara más seguido y algún degenerado de internet se dio cuenta de esto y es por eso que tenemos el pop mod y un mod con el único propósito de dar placer a la vida este mod es muy turbio porque uno pensaría que sólo agrega el inodoro y el placer de liberar a willy pero hermano esto es minecraft hemos visto creepers gigantes mundos increíbles y pirujas todo eso en el que rica que rica teta que rica teta mismo juego así que el cargador no que rica teta ojalá alguien tuviera así una teta igual de rica o sólo agrega el retrete como decoración con su papelito sino que con la popo puedes crear cosas como espada de caca pico de caca armadura de caca que de por sí es una cagada hermano hay demasiados bloques de mierda literalmente mierda dura blanda hasta la que viene con luces adentro y luego puedes transformarla en copa porque creo que lo peor para mí sería el chocolate el cual funciona como cualquier otro item de comida normal sólo que cuando te la comes steve está tipo lo peor de todo es que mientras estaba grabando esta parte genuinamente se me soltó al esto ché papi aprende a compartir no todos aquí somos familia somos como hermanos somos como brother tu prima tu prima es mi prima también ché para entonces ya que somos primos y seríamos primos lejanos creo que lo correcto sería que me las presentaras no lo correcto sería que me las presentaras no yo creo que sería lo correcto aprende a compartir hermano aprende a compartir aprende a compartir ya de una para cuando no sé para cuando tú mi instagram es público así que no sé para cuando tú tomo así que supe que los dioses del culo me estaban dando una señal para que sí o sí metiera este mod en el vídeo el lado positivo a conseguir caca es bastante rápido ya sabes por si quieres una armadura rápido para rullarte el juego aunque no me culpe si la sientes como una mierda no puedo los chistes se hacen solos minecraft tiene increíbles mods y cosas que genuinamente pueden hacer que tu experiencia sea algo completamente nuevo y divertido creo que la comunidad también le da ese toque tan único para que el juego siga vivo hasta el día de hoy claro que tal vez los mods que hemos visto hoy no dan web pasalín del moca digo del modo de guarder chatarro no sé qué chaqueta y este es un derecho fácil me punto chaqueta te lo diré estoy sin derechos porque literalmente soy satoru goyo yo soy el más poderoso sobre el cielo y sobre la tierra yo soy tu dios y me tengo que auto nerfear porque si no si no me auto nerfeo sucederá el desequilibrio y eso hará que aparezcan maldiciones y hechiceros más fuertes que después me sellarán literal me tengo que auto nerfear y para eso me tengo que quitar los derechos y tratar me tengo que quitar los derechos ya si no por el bien ese sentimiento esto es más como un que 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 pero hey tú sabes que en este canal siempre vemos el lado turbio antes del épico aunque muchas veces solo vemos el lado turbio pero la pregunta es cuál es tu mod favorito de minecraft te traumó alguno de los que hablé estaré leyendo sus comentarios mientras me limpio los ojos con lejía por todo lo que he presenciado. Qué rico, ¿no? Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides compartirlo. Recuerda que si me quieres... Qué rico, ¿no?